Bueno, tengo que decir que ya ayer el portavoz del Gobierno trasladaba que no había habido esa comunicación, que creo que Doñana requiere siempre un diálogo y una lealtad institucional que en esta ocasión no ha existido. Y desde luego cualquier planificación en torno a Doñana creo que compartimos estrategias comunes, una defensa rotunda y clara de un espacio que es único, que es un privilegio que tenemos que preservar y que cuidar y que es bueno que siempre las Administraciones podamos ir de la mano y siempre podamos ir con capacidad de impulsar, teniendo en cuenta que el espacio natural de Doñana se comparte entre lo que es el Parque Nacional y lo que es el Parque Natural de Doñana. Por lo tanto, lo lógico, incluso lo aplicado al sentido común es que siempre se vaya de la mano. En esta ocasión, como ya ayer se trasladaba la queja, pues no ha ocurrido así y por tanto creemos que es conveniente que el Gobierno en esta materia, como en otras, actúe con la lealtad institucional precisa y necesaria en cualquier relación entre Administraciones y en proyectos que puedan ser importantes ni más ni menos que para la protección de Doñana.